La 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 la. Ya. Ma' vamo' vamo' a romper. Ey. No hay tiempo pa' perder. Ey. De la disco pa'l motel. Más mala que Anabella. Baile' y todo le hacen coro. Te deja marcado como el zorro. No pierdo mi tiempo besoro. Todo me lo gasto, no ahorro. Más chica, más chica, más chica. Más chica. Turbo Nitro en la máquina. Siempre pa'lante, nunca pa' atrás. Aquí estamos duros, somos global. Estoy muy borracho y no puedo más. Y no puedo más. Estoy muy borracho y no puedo más. Y no puedo más. Más chica. 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 Siempre están cuando la solicitan Machica que yo soy machica Representa tu bandera Mi música en nueva era A mí me dan pay donde sea Machuca que estás que te quema Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Machica, machica Machica, machica Machica, machica Machica Machica, machica Machica, machica Machica, machica Machica, machica, machica Dale lenta, el golpe avisa Mino, cono, se chuliza Vengo con la buena vibra Con J Balvin, con Anitta Machica, machica, machica Turbo Nitro en la máquina Estamos en vivo, mami, ya tú sabes ¿Qué hubo? Dale, vamos a machucar Machica Machica, machica Machica, machica Machica, machica Xeon Xeon Anitta Arubo, Corso, Buenero One Love ¿Qué hubo? Mami, ya tú Mi, ya tú ¿Qué hubo? Mami, ya tú Gracias.